Hola, muy buenos días amigos de Koldalonso.com y Tailandia, de la risa por primera vez en mi vida, llevo un elefante. Impresionante, que sensaciones de tenerlo aquí encima. Super guay. Diría más que el elefante me lleva a él a mí que yo a él, pero... ¿Va, Luz? ¿Bien? Sí. Os va a sacar una foto. ¿Verdad?